Supongo que nadie estará esperando que pueda explicar todo lo que ha pasado hoy en 30, 20, 40 minutos No sé lo que va a durar esto, es imposible, o sea, es absolutamente imposible Yo lo que he hecho es una escaleta, varias cosas que más o menos son destacables Pero es que podría destacar prácticamente todo, así que voy a hacer primero un breve resumen inicial A muy grandes rasgos de lo que ha sido el gran premio Y después vamos a ir prácticamente piloto por piloto para comentar su actuación Porque es que si no, me voy a dejar cosas, y no quiero dejarme cosas porque hoy tengo la sensación De que he vivido uno de los mejores grandes premios de mi vida, y me está pasando mucho este año Ver una carrera, acabarla y decir, yo creo que esto es de lo mejor que he vivido en mi vida Pero no puede ser que tanta, o sea, no puede ser que 2020 esté teniendo tantas carreras Que considere que están en el top 10 de mi vida, no puede ser, tendré que a final de temporada Verlas todas tranquilamente, o verlas las más destacables Y analizar cuántas entrarían en ese top 10, pero creo que fácilmente dos o tres entrarían Es una locura, como he visto ahí, lo que ya ha hecho Lewis Hamilton, entre otros Es demostrar por qué es uno de los mejores pilotos de la historia Si no el mejor piloto de la historia Entraría en el debate sin ninguna duda Lewis Hamilton hoy no ha ganado con el mejor coche No ha ganado con el mejor coche porque si ese era el mejor coche Bottas se ha esforzado muchísimo en disimularlo O sea, hoy el Mercedes no era el mejor coche Es cierto que el permiso de usar DRS y la gestión de gomas que hace siempre Mercedes Que suele ser bastante bueno en este aspecto Han ayudado, pero hoy Lewis Hamilton sin el mejor coche Sin el coche más competitivo en ningún momento del fin de semana Ha sido capaz de ganar Hoy no ha sido otra victoria más de Lewis Hamilton Hoy ha sido la victoria con la que merecía Llevarse su séptimo campeonato del mundo E igualar a Michael Schumacher Esto si es una manera de ganar carreras Si no es su culpa ganar carreras con facilidad Pero hoy ha demostrado por qué Es heptacampeón del mundo Por lo demás y repasando también otros nombres de la parte de arriba Y luego insisto, vamos a ir uno a uno Verstappen fatal, fatal Verstappen El peor Verstappen en mucho tiempo Un poco me ha recordado al Verstappen de 2018 Pero hoy con la carrera en la mano La ha perdido él La ha perdido en la salida Y la ha perdido trompeando varias veces Fatal, fatal Max Verstappen Me ha recordado al Verstappen más fallón de 2018 Luego hablamos del más despacito Y otro apunte también rápido Antes de empezar con los apuntes de verdad Enorme Checo Pérez Enorme Checo Pérez Y me hubiera gustado Y eso luego lo comentaremos al final Ver un final de carrera sin DRS Sé que la pista estaba para DRS Si no, no lo hubieran permitido Pero hoy me hubiera gustado estar toda la carrera sin DRS Porque creo que el duelo por la victoria Hubiera sido mucho más emocionante Pero Esto es una nueva sección Que me acabo de inventar que son los preapuntes Ahora sí vamos a ir Nombre por nombre, vale Nombre por nombre Porque no se me ocurre otra forma de resumir lo que ha pasado Y vamos a comentar lo que ha sido este gran premio de Turquía Que si no lo habéis visto Aunque os haya hecho spoiler la miniatura del vídeo Vedlo Os da igual saber el resultado Lo vais a disfrutar Hacedme caso Bien, empezando por el final Giovinacci último, vale No era su fin de semana Prometía no ser su fin de semana Aunque ayer hizo décimo en clasificación Hoy A falta de 30 o 40 minutos para empezar la carrera En la vuelta de instalación Se ha estampado con el muro Se ha quedado clavado el alerón Y se ha quedado empanzado En la grava Y la han tenido que llevar a boxes y tal Y luego ha abandonado No era su carrera Esta carrera no era la de Giovinacci Ha abandonado por problema mecánico Si no me equivoco, vale Permitidme si me equivoco en este caso Porque han pasado tantas cosas Que a Giovinacci Como comprenderéis No le he prestado mucha atención Nicolás Latifi Ha tenido algún golpe Me parece Y ha terminado abandonando Ha tenido un golpe con Grotjan Que creo que al final le ha hecho abandonar Grotjan igual Ha abandonado después O sea, mal Mal Latifi No ha sido una de esas carreras constantes Que ha hecho alguna vez Y Grotjan Pues bueno También mal Lo que pasa es que por desgracia Nos tiene más acostumbrados A cometer este tipo de fallos Si me da más pena hoy en los abandonos Kevin Magnussen Porque lo estaba haciendo muy bien Hoy Haas no ha innovado Hoy Haas no ha innovado con las estrategias No ha hecho la típica de poner unos ultra blandos De repente Sin que estén ya en el En el En el programa de Pirelli Pero No ha hecho ninguna fantasía Haas Ha visto que llovía mucho Ha salido con mucha lluvia Ha visto que llovía poco Ha salido con intermedio No ha sido No ha sido esa Haas Que recordamos de Alemania 2019 Por ejemplo Donde dijo Aquí hemos venido a jugar No Una Haas bastante conservadora Y con Kevin Magnussen Le estaba funcionando bien Porque había momentos de la carrera En los que estaba décimo Peleando con Con Lando Norris Perdía la posición Pero vaya Al parar después Algún problema ha habido De twerkers en Haas Que cada X tiempo pasa Y Y le han fastidiado la carrera Al pobre Kevin Magnussen Que hoy No digo que hubiera estado Para conseguir algún punto Probablemente no Pero si se merecía Al menos la opción de lucharlos Hoy Kevin Magnussen Lo estaba haciendo muy bien Muy muy bien Pero no ha podido ser Tampoco ha podido ser Nada para Russell Que hoy salía Desde Pete Lane Porque en esa vuelta No de formación siquiera Sino en la previa Se chocó con la entrada Con el murito de la entrada De boxes Y perdió el alerón Como le tuvieron que cambiar Cosas y tal Tuvo que salir desde Pete Lane Que por cierto Los dos Williams salieron Con intermedios Porque no tenían nada Que perder Y bueno No tenían nada que perder Tampoco han ganado nada Quiero decir No está tan mal Decidimos que esto Russell No ha sido su carrera Tampoco A pesar de ir a una parada Menos que otro de sus rivales No No ha podido ser No estaba aquí Williams tampoco Para hacer mucho más Igual que Raikkonen Que da un poquito de pena Verlo decimoquinto Porque después de la clasificación De ayer Hombre No digo que Fuéramos a pensar Que iba a conseguir un podio Ganar la carrera Pero Si que contaba con él Un poco en la zona de En la zona de puntos Pero Pero no 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 ha podido ser No pasa nada O sea Yo creo que El ritmo que demostró ayer Raikkonen Por lo menos Si a alguien le quedaban dudas De oye Kimi Raikkonen Igual está muy mayor Habría que ir pensando En la retirada No Nunca No se puede retirar Nunca Kimi Raikkonen Nunca se puede retirar Imposible Lo impido yo El día que vaya a decir Que se retira Ya voy yo A casa de Raikkonen Y decirle no No que me hundes Muy bien Kimi Raikkonen Durante el día de ayer No tan bien hoy Pero bueno Se lo permitimos Porque además Se ha quedado solo Justo detrás De un Mercedes En la decimocuarta Posición De Valtteri Bottas Estoy pasando muy rápido Por estos nombres ¿Vale? Porque quería llegar a Bottas ¿Vale? Aquí en Bottas Ya nos vamos a detener Porque van llegando Nombres conocidos Valtteri Bottas Lleva en Fórmula 1 Desde el año 2013 A primero Williams Luego El equipo Mercedes Yo creo que esta es la peor carrera De su vida ¿Vale? Tendría que pararme Quizá a analizar otras Pero no recuerdo otra carrera En general casi que ningún piloto Ha hecho 6 trompos 6 trompos Ha hecho Valtteri Bottas Primero en la salida Pensaba que le habían tocado Pero no Es solo ¿Vale? Es intentando esquivar a Ricciardo Que había trompeado A Ocon Perdón Pero es solo Trompea solo Después En esa misma vuelta Vuelve a trompear Y luego ya ha trompeado Unas cuantas veces No pretendáis que me acuerde de todas Horrible Horrible Valtteri Bottas No estaba el Mercedes No estaba el Mercedes Para hacer gran cosa En principio No era el Mercedes De todas las carreras Al Mercedes de decir Bueno es que van a ganar No Eso es cierto Pero que mal Valtteri Bottas Es verdad que el agua Nunca se le ha dado especialmente bien Es verdad Pero una actuación tan lamentable En agua Nos tenemos que remontar A aquel gran premio De Silverstone De Felipe Massa De que año fue Ahora mismo No me acuerdo Perdonadme Luego si me acuerdo Pongo aquí la anotación Pero a carreras muy lamentables De determinados pilotos De las peores actuaciones Que recuerdo De un piloto en lluvia Valtteri Bottas Se desconcentró Desde esa primera vuelta Y ya quiso ir a la remontada Pero no Cuando no tienes tanta confianza En tu coche Como si tiene tu compañero Poca cosa puedes hacer Por mucho que lleves un Mercedes Debajo Y tiene que ser bastante humillante Hoy para Valtteri Bottas Que tu compañero Gane la carrera Doblándote Porque Lewis Hamilton Ha doblado A Valtteri Bottas Y eso es duro Y vuelvo a lo de siempre Valtteri Bottas No me parece un mal piloto No es Un mal piloto Valtteri Bottas Es bueno Es buen piloto Me atrevería a decir Incluso que muy bueno Si luego hacemos escalones El rollo Supercrack Leyenda top ¿Vale? Podemos Podemos discutirlo Pero A veces tiene actuaciones Que distan muchísimo Del nivel Que se debe pedir Al segundo piloto Del mejor equipo De la historia Del automovilismo Como en este caso Es Mercedes Bueno de la Fórmula 1 No sé si en otras Disciplinas automovilísticas Hay equipos más dominadores Pero si los hay Serán pocos Por lo general También os digo Que por ejemplo En la carrera de Russell No ha sido para que diga Mercedes Uy igual habría que poner a Russell Tampoco ha sido la carrera de su vida Pero Valtteri Bottas Si nos quiere dar algo de emoción Por el mundial alguna vez Tendría que ponerse un poquito las pilas O Cambiarse por otro él ¿Vale? O sea Fingir Convencer a alguien Alguien que sea mejor que él Yo que sea Hulkenberg A lo mejor Para mí me gusta más Hulkenberg que Bottas Pues Disfrazarse Que Hulkenberg se disfraza de Bottas Y se suba al coche Y Bottas luego pues Vaya a las ruedas de prensa A hablar él ¿No? De alguna manera Algo Algo hay que cambiar en Bottas Si queremos ver emoción Por el mundial del año que viene ¿Vale? Porque lo decía al principio Esta temporada A nivel de carreras locas Individualmente Yo creo que es la que más tiene En cantidad ¿Vale? Hay ahí con 2019 Que también fue una fantasía El año pasado Pero a nivel de emoción Por el mundial cero Y eso es un problema Porque Yo disfruto de las carreras De forma individual Sí, por supuesto Y me lo paso aquí muy bien Y os lo cuento Y todos nos lo pasamos muy bien Y jiji, jaja Pero también me gustaría ver Algo de emoción por el mundial No me importaría A lo mejor en vez de tener 5 o 6 carrerones locos al año Tener 4 Pero tener algo de emoción Por el mundial Yo lo preferiría Pero bueno Es una batalla perdida ¿Vale? El año que viene Seguramente Hamilton se dé otro paseo Pero ojalá sea Con más victorias Como las de hoy Ya llegaremos al tema de Hamilton No os preocupéis Dejamos aquí A Bottas el décimo cuarto Décimo cuarto Os lo repito Décimo cuarto Espera, espera, espera Décimo cuarto Bottas con el Mercedes Que no le han bajado al Williams Que no ha vuelto a Williams Que digas tú a lo mejor Uy, habrá vuelto Bottas a Williams Décimo cuarto Con el Mercedes En décimo tercera posición Y en décimo segunda Los dos alfa Tauri Esta vez Kiviat por delante de Gasly Y no os voy a mentir Creo que la FOM No los ha enchufado En toda la carrera O sea, creo Creo que no ha habido Un solo plano En toda la carrera De Gasly y Kiviat Así que yo voy a dar por hecho Que al menos No han tenido muchos fallos Que han ido al ritmo Que han podido Porque es que En serio No recuerdo Prácticamente Ni que hayan salido en cámara Kiviat ha sido Espectacular El vacío que le ha hecho Hoy la FOM A Kiviat y Gasly Es verdad que había Muchísimos puntos de emoción En la pista Muchísimos sitios de adelantamiento Muchísima lluvia Muchísimos trompos Muchísimas cosas Pero doy por hecho Que Kiviat y Gasly Han hecho una carrera Buena, vale Yo veo aquí Que Gasly ha quedado el 13 Y que Kiviat ha quedado el 12 Que es verdad Que tal y como venía Alfa Tauri En las últimas carreras Te podías esperar Que estuvieran mucho más arriba Pero hoy sí que Hoy sí que por cierto Hablando de Alfa Tauri Más allá de que no los hayan enchufado Hoy ha perdido Ya la batalla contra Ferrari Por ese sexto puesto Porque Ferrari ha hecho La mejor carrera de la temporada Ahora hablamos de ellos Pero en serio No puedo deciros nada De Alfa Tauri Porque bueno He visto algún tweet O algo cosas en Twitter Pero en la retransmisión De la carrera Es que creo que no Los han enchufado Creo que en prácticamente Ningún momento He visto ni a Gasly Ni a Kiviat Así que doy por hecho Que no han hecho nada Ni muy bien Ni muy mal Han hecho una carrera estándar Pero no sabría deciros Me sorprende Sí, me sorprende Ver a Gasly detrás de Detrás de Kiviat Pero es verdad Que ha ido una parada menos Pero todo esto os lo digo Porque estoy leyendo el grafismo Aquí Le pone dos paradas Gasly Y una Kiviat Pero insisto Que no lo hemos visto Que no lo sé A los que tampoco han enchufado mucho Pero algo más sí Es a Ocon y a Riquiardo Ocon ha hecho un salidón Un salidón tremendo Pero se lo han llevado por delante Me parece que es Riquiardo El que le llega a tocar A Esteban Ocon Y le saca de carrera Perdóname si me equivoco Vale, pero estoy hablando de memoria Sé que le han tocado en esa curva Y ha trompeado Y ha perdido Grandes opciones De hacer una muy buena carrera Porque Renault no estaba mal del todo Renault era un cochico Y podría haber tenido ritmo O sea, hemos visto a Ferrari Con un ritmo muy bueno Yo creo que Renault Podría haber estado ahí Con los McLaren o con los Ferrari Pero no ha podido ser Porque ahí Ocon ha trompeado Y ha ido toda la carrera remolque Ya obviamente a partir de ahí Era muy complicado Subir posiciones Pero aún así ha quedado un décimo En una muy buena carrera Ha sido el último de los pilotos En ser doblados Y yo no voy a criticar a Ocon Mira que se le pueden criticar Muchas cosas de esta temporada Pero creo que hoy Sin ese trompo inicial Podríamos haber visto Una muy buena carrera de él Al igual que Daniel Ricciardo Que ha hecho también Muy buena arrancada Aunque le tapara un coche Justo en la zona arrancada Tiene que frenar Y luego ahí pierde Varias posiciones Pero no salieron mal Los Renault Especialmente a Ricciardo Y al final fueron perdiendo posiciones No ha sido una carrera Para Renault buena O sea Parecía que iba a ser Un gran domingo Para Renault Viendo el sábado Porque los dos McLaren Estaban fuera de la Q3 Bueno Los Racing Point Estaban súper arriba Primero y tercero Era prácticamente inalcanzable Pero para ellos Reducir la brecha con McLaren Bueno brecha ninguna Estaban igual los apuntos Pero me entendéis Podrían haberle metido Un buen saquito de puntos A McLaren Y al final ha sido al revés Porque luego los McLaren Han acabado quinto Sainz Y octavo Norris Ahora hablamos de ellos Así que Mal Mal Renault Que se ha desenganchado Un poco de esa lucha Por el tercer puesto En constructores Y quien se engancha Es Ferrari Ojito con Ferrari Que a lo tonto se ha enganchado Que se ha metido en la pelea Con el resultado De hoy De lo más bonito que queda Por acabar el Mundial Es la lucha por el cuarto puesto De pilotos Y la lucha por el tercero De constructores Está muy bonito De ver La del Mundial no La ha ganado Hamilton Que fijaos Llevamos 14 minutos Y todavía no hemos hablado de Hamilton Es que se toca al final Porque claro Ha quedado primero Y entonces como vamos De atrás hacia adelante Os habéis dado cuenta ya No quiero decir No hacía falta explicarlo Y aquí me voy a extender un poquito Porque llegamos Al noveno puesto De Lance Stroll Yo de Stroll Últimamente estoy hablando mucho Lo sé Porque ha dado para hablar Desde luego Ayer dio mucho para hablar Sobre todo con el vídeo De la clasificación En el cual Hice la aclaración al principio De ver si le sancionaban Y no le sancionaron Y ojito Que viendo repeticiones No entiendo Por qué no le sancionaron Creo que si era sanción Creo que a Hamilton En Austria En Austria Se le sancionó por menos Cuando estaba Botas En la grava y tal Pero bueno No vamos a entrar en ese tema Porque al final Tampoco ha afectado Al ganador Pero me ha dado pena Y jamás pensé que diría esto Me ha dado un poquito de pena No ver a Stroll Ya no te digo ganando la carrera Vale Eso a lo mejor hubiera sido muy complicado Pero creo que hoy Si merecía algo más Lance Stroll Y he visto una entrevista Después al propio Lance Y dice que no Que no se explica Lo que ha pasado En ese segundo stint De intermedio Yo creo que nadie se lo explica Lance Stroll Vale Al empezar la carrera Hace una salida tremenda Tremenda la salida Y sin nadie por delante Obviamente sin el spray De otros coches Empieza a marcar el ritmo Pero a 5 o 6 segundos De Pérez Un ritmo espectacular Probablemente Pérez ahí también Estaba dejando hueco Para no tener mucho spray Que le estorbara Puede ser Pero la salida Espectacular de Lance Stroll Y había un momento De la carrera En el que no parecía posible Que Racing Point Que Racing Point Perdón Perdiera el doblete No parecía posible Era como decir ¿Cómo lo van a perder? Lo tienen que hacer aposta No voy a culpar A los estrellas de Racing Point Porque creo que no se han equivocado Pero cuando Lance Stroll Empieza a perder ritmo Con esos Con esos traumáticos Con los intermedios Con el primer cambio Eh... Claro El equipo le dice Entra a cambiar Y él dice ¿Por qué? Guay, 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 guay Y dice Bueno, pues quédate Es verdad Que aquí Lance Stroll Ya estaba perdiendo tiempo Ya estaba yendo más lento Que Checo Pérez Ya se le estaba acercando Checo Pérez Probablemente Lance Stroll No hubiera sido capaz De gestionar Tan bien Hasta el final de la carrera Los neumáticos Como si lo hace Checo Pérez Porque sabemos que Checo Pérez Durante muchos años En Fórmula 1 Ha destacado Por aguantar con los neumáticos Todo lo posible E incluso un poquito más Y de esa forma Rascar Podio Muchos de sus podios Con Sauber Fueron con esta estrategia Pero Esta vez Racing Point Le dice a Lance Stroll Para Yo creo que hacen bien En parar Y creo que era la estrategia Correcta Perdón Al menos con Lance Stroll Porque iba ya lento Estaba perdiendo mucho ritmo Con Checo Pérez Y podrían haber tenido Un problema entre los dos Hacen bien en pararlo Pero por alguna razón Que no me explico Y es verdad Que este año Racing Point Ha tenido algunos problemas Con calentar las ruedas No ha sido capaz De hacerlas funcionar Y ha empezado A perder segundos Pero de una manera terrible Es verdad que la parada es mala Todo empieza con la parada Que ya es mala Me parece que son de unos 4 o 5 segundos La parada de Lance Stroll Hemos visto bastante Paradas malas hoy por cierto Pero son como 4 o 5 segundos Que está parado Lance Stroll Sale y sale justo Detrás de Verstappen Y no sé si son los nervios O que los neumáticos No entraban en funcionamiento Pero no solamente No se acercó a Verstappen Sino que empezó a perder distancia Y fue adelantado Por un montón de pilotos Hasta quedarse al final En novena posición Y a mi me da pena Porque la primera mitad De la carrera de Lance Stroll Estaba siendo espectacular Sin ningún fallo Que sí Sin tráfico por delante Por supuesto Es más fácil en estas circunstancias Ir primero Que sí Pero lo estaba haciendo muy bien Y yo hoy Creo que es el día Que más cerca tenía Racing Point De hacer un doblete Y tampoco le es culpo de nada Porque no sé Qué otra estrategia Se podría haber hecho Para conseguir esto Creo que si Lance Stroll Se hubiera mantenido en pista Por mucho que él Se le viera después Un poquito decepcionado Hubiera sido un error Iba muy lento Pero desde luego La decisión de parar O de esos neumáticos Que le han puesto No ha salido bien No sabemos si es que Ha tardado mucho en adaptarse Si los neumáticos Estaban defectuosos Por algo Él ha dicho que tenían Graining De repente que tenían Graining Pero eso suele salir A las muchas vueltas Lo ha notado desde el principio No lo sé Pero muy mal Muy mal Lance Stroll Pero no mal él Sino muy mala suerte Para Lance Stroll Porque no tiene sentido Las dos carreras que ha hecho La carrera espectacular Que ha hecho al principio Y la carrera tan mala Siendo de los peores ritmos De la parrilla En ese stint No lo sé No sabemos que ha pasado Y nunca lo sabremos bien A lo mejor los neumáticos Estaban defectuosos A lo mejor había algún problema Pero desde luego No era normal Ver dos actuaciones Tan distintas En una misma carrera Del mismo piloto Luego vamos con Lando Norris Que en las últimas vueltas Adelantó a Lance Stroll Que ha tenido una carrera movidita Se ha pegado muchísimo En la zona media Le ha hecho una maniobra A Russell En la entrada meta No en la entrada meta En esa vuelta Sino unas cuantas vueltas antes Que le saca un poquito a Russell Adelantando un poco al toque No de una forma sancionable Pero sí adelantando un poco al toque Ha tenido varias batallas Lando Norris También con Stroll Y al final ha conseguido acabar octavo Y me parece un buen resultado Viendo lo que ha sufrido Lando Norris Me parece un muy buen resultado También para McLaren Viendo lo que habíamos visto El sábado El acabar con un coche octavo Y con otro quinto Perdón Muy bien Muy bien Lando Norris Parecía por un momento Que se iba a quedar en zona de nadie Fuera de puntos Pero luego ha sacado Un muy buen stint final Y ha conseguido Meterse en esa octava posición La verdad Me alegra ver Que los dos McLaren puntúan Porque es un equipo Que me cae muy bien Independientemente de Carlos Sainz La pareja de Sainz y Norris Sabéis que me cae muy bien Y yo me gustaría Que fueran ellos Los terceros en el campeonato Pero bueno Eso no es decisión vía Eso es trabajo de Seidel Y por ahora Lo está haciendo bien Falla los sábados McLaren Falla bastante Y creo que los sábados Ahora mismo No es el tercer equipo Ni el cuarto Creo que Renault Racing Point E incluso Gasly A veces con el Alfa Tauri Son más rápidos que ellos Pero luego los domingos Es verdad Que son siempre El equipo más consistente Porque hoy miras Porque hoy miras Renault Décimo y undécimo Y veníamos de carreras Que habían hecho podios Ricciardo O sea Le falla a veces a Renault Esa consistencia Que sí tiene McLaren Que poco a poco Va sumando Y hoy Han dado otro pasito más Para llegar a ese tercer puesto De constructores Que ahora mismo No me he mirado La clasificación Pero imagino que tendrá Racing Point Por la posición de Checo Pérez ¿Vale? Pero no lo sé O sea Ahí mismo estoy hablando de memoria Os lo dejaré en pantalla Y mala carrera De los dos Red Bull De Alex Albon Que ha habido momentos Brillantes de Alex Albon Absolutamente brillantes Pero Ha cometido un fallo Ha cometido un trompito Solo Además sin ningún tipo de presión Que le ha condenado Para mí Opciones incluso de victoria Hoy para mí Alex Albon Era un candidato a la victoria En determinadas vueltas Ahí con Pérez Con Hamilton Tenía opciones De poder ganar La carrera Alex Albon Pero Cometió un fallo Tontísimo Tontísimo Un trompo solo Aunque ahora hablaremos De otro piloto de Red Bull Que también ha hecho Muchísimos fallos tontísimos Falta muy poco Para llegar a él Pero Alex Albon Hoy Tenía esa oportunidad Quizá ya la última Prácticamente que le queda Para convencer a Helmut Marco Y Christian Horner De que sea él El piloto del equipo Para 2021 Y Me da la sensación De que hoy La ha tirado por la borda Sé que la semana pasada O hace dos No me acuerdo cuando fue la última carrera Ya porque yo con esta he vivido Como tres o cuatro carreras distintas A mí se me ha hecho bola Incluso de lo bien que me lo he pasado Creo que en la última carrera En los últimos apuntes Os dije que Alex Albon Ya tendría que correr tranquilo Porque Tiene el asiento Absolutamente perdido Para Para 2021 Pero Ha habido momentos de hoy Que Era el hombre Que tenía que haber conseguido El podio mínimo Para Para Red Bull Con los fallos de Verstappen Y no ha sido capaz No ha sido capaz De De mantener la consistencia Y me da pena Porque me gusta Alex Albon en general Como piloto Pero hoy ha tenido fallos Que también los ha tenido Verstappen Pero claro A Verstappen se le perdonan más Por todo lo que ya ha hecho En Fórmula 1 Pero Alex Albon No tiene ese caché detrás No tiene ese Ese argumento detrás Para decir Bueno no pasa nada Porque trompe alguna vez ¿No? Mal Mal Alex Albon Luego es verdad que en la lucha Con Verstappen Me parece Que se ha dejado pasar Un poco No le ha puesto nada de No le ha puesto ningún obstáculo Al piloto holandés Para Para cambiarle la posición Pero Debe estar muy frustrado Hoy Alex Albon Porque Creo que sabía Que era el día Ya no te digo de hacer un podio De conseguir una victoria En Fórmula 1 Y se le ha vuelto a escapar Una lástima También es una lástima Lo de Lo de Max Verstappen ¿Estáis acostumbrados? ¿Estáis acostumbrados? Porque yo soy muy pesado A decir que Max Verstappen Me parece el piloto de talento Más similar A Luis Hamilton de la parrilla A pesar de hoy Lo sigo pensando Vale O sea La carrera de hoy No va a cambiar mi opinión Sobre Max Verstappen No sería justo Por una carrera Condenarle Pero Hoy Hay que decirlo todo A mi me encanta Max Verstappen Pero hoy ha perdido la carrera Él Hoy tenía La mejor oportunidad del año Para ganar otra carrera En el Fórmula 1 Y no ha sido capaz De materializarla Salía segundo Entre dos coches Más lentos que el suyo Teniendo delante a Lance Stroll Y teniendo detrás a Checo Pérez Que es verdad que es un hueso duro de roer Pero Es viable Con un Red Bull Ganar a Lord Racing Point Y sin embargo En la salida Se ha quedado clavado Él y Albon Vale Albon también Por cierto Pero lo de Verstappen Ha sido más cantoso Porque salía segundo Se ha quedado clavado en la salida Después Ha intentado adelantar a Sebastián Vettel Y no ha podido Aunque esto yo no se lo critico Porque Tal y como estaba la pista Era muy difícil buscar otras trazadas Ha estado muy bien Siguiéndolo durante muchas vueltas Vettel espectacular Ahora hablaremos de él No os preocupéis Ha estado muy bien En esa persecución Pero luego Han venido flashes Han venido Flashazos Del año 2018 ¿Os recordáis el mal inicio de temporada En el año 2018 De Max Verstappen? Si no lo recordáis Os lo explico Lo hizo fatal Cometió muchísimos fallos Y de hecho Se llegó a poner en duda Su continuidad en el equipo Luego ya mejoró Luego ya mejoró Pero hubo un momento En el que en 2018 Max Verstappen Estaba generando muchas dudas En ese inicio de temporada Hoy hemos visto A ese Max Verstappen Ese Max Verstappen Que es sumamente rápido Es increíblemente rápido O sea Para que os hagáis una idea En una vuelta Trompea peleándose Con Albon por detrás Y a las dos vueltas Ya la adelanta O sea Es capaz de recuperar La distancia Es rapidísimo Max Verstappen Y probablemente La forma de ser De piloto O sea La forma de piloto Que es Max Verstappen Implica estas cosas ¿No? Va siempre al límite Siempre al límite Y eso implica que Puedes recortar Mucho más tiempo Que el resto Puede haber momentos Donde seas mucho más rápido Que el resto Pero también va a haber momentos Donde te equivoques Más que el resto E incluso cuando no hace falta Como es para mí La gran cagada suya de hoy Que es la maniobra Con Checo Pérez En una recta Donde no se podía adelantar Pisando por la zona verde Que eso es hielo puro Cuando está lloviendo Y trompeando Dos veces ¿Vale? Un doble trompo A unos 250 km por hora Fácilmente Una curva que es complicada Hacerla a fondo en seco Pues él la quería hacer En lluvia Y pisando por fuera Por estas pegatinas verdes De publicidad Que suele haber en los bordes De las curvas Pues por una de esas Ha trompeado ahí dos veces Y ahí ha abandonado Toda opción de ganar la carrera Si hubiera sido más paciente Y se hubiera esperado Ya no te digo otra vuelta más Sino al final De esa propia recta Seguramente lo habría pasado Y hoy igual estamos hablando De Max Verstappen Ganador de la carrera Pero Estamos hablando De Luis Hamilton Ganador de la carrera Campeón del mundo también Muy mal Max Verstappen Yo me No me canso de decir Que me está encantando Esta temporada Que para mí sería El hombre de la temporada Pero hoy Muy mal Max Verstappen Muy lejos De la gran versión De Verstappen Que estábamos viendo este año Y nos ha recordado Por momentos Al Verstappen Fallón de 2018 También os digo una cosa Yo como aficionado Me encantan Los pilotos como Max Verstappen Me encantan Me vuelven locos Que arriesguen Lo que haga falta Por conseguir una posición Me encantan Supongo que a Red Bull No le gusta tanto Supongo que Que a Red Bull Le hubiera gustado más Oye un poquito de calma Pasarlo y ya está Pero a mí Un piloto que vaya siempre al límite Aunque falle A mí me gusta verlo Pero hoy No ha estado bien Y además es raro Porque ya sabemos Que Verstappen Falla poco en agua Pero también Hay otro piloto En este caso De este país Que también en agua No suele tener malas actuaciones A mí me recuerda un poco A Michael Phelps ¿Vale? Carlos Sainz Ha hecho la quinta posición Y hemos tenido Una última vuelta Que ha sido una locura Unas últimas tres curvas Que ha sido una locura Y que un poquito más Se hace hasta Podía una fantasía Para mí De los cinco primeros De hoy Casi cualquiera Bueno quizá Leclerc no Por ese fallo final Pero casi cualquiera Podría ser el hombre De la carrera De los cinco primeros Luego al final Me decidiré por uno Lo tengo más o menos claro Pero es muy complicado De elegir Y Carlos Sainz Podría ser uno de ellos Una muy buena salida De Carlos Sainz Uno de los pocos pilotos Que mientras no hubo DRS Fue de los que De los que adelantó Luego ya con DRS también De los que más espectáculo Al general hoy en la pista Es Carlos Sainz Con un McLaren Que ayer no se le vio Especialmente rápido Pero hoy sí Hoy sí En lluvia Y en carrera En ritmo de carrera Ha demostrado bastante El coche de Carlos Sainz Y yo creo que Aún siendo conservador Ya digo Hemos estado a punto De verlo en el podio Ha faltado muy poquito Para verlo en el podio A mí Yo ya sabéis Yo no me escondo Vale A mí Carlos Sainz Hace un par de años Me preguntas Y jamás pensé Que llegara a este nivel De pilotaje Y creo que Está demostrando Cada día Cada carrera Así un poquito complicada Que tiene ritmo de sobra Para ser considerado Del top 6 7 8 De la parrilla Fácilmente Está demostrando Un nivel espectacular Y yo no creía tanto En él En su etapa en Renault Por ejemplo Sabía que era un buen piloto Incluso muy bueno Pero que No sabía Si sería capaz de ser campeón Del mundo algún día Si Ferrari sigue mejorando El ritmo que está mejorando Y el año que viene Mantiene esta línea ascendente Yo voy a soñar Con que Carlos Sainz Le puede plantar cara A Charles Leclerc Para mí es uno de los tops Y en circunstancias complicadas Es capaz de tirar del equipo Y llevarlo a posiciones altas Y hoy estoy seguro Que Carlos está Hasta medio enfadado Por no haber conseguido el podio Porque si hubiera arriesgado A lo mejor un poquito más Algunas vueltas antes Bueno Igual se hubiera quedado Sin neumáticos Nunca lo sabremos Pero Podría haber quedado Por delante De algún Ferrari O incluso De Checo Pérez Con esas tres últimas curvas Que hemos visto ¿No? ¿Dónde empieza la fantasía? Porque Charles Leclerc Iba tercero ¿Vale? Toda la carrera Detrás de Checo Pérez Pero en la última vuelta Hay una curva En la que Checo Pérez Se equivoca Sale mal Y Leclerc Le gana la posición Y llegamos A la última chicán Del circuito Es esta chicán Que hace Como cualquier chicán Y luego está La última curva De entrada meta Ahí Leclerc Para defenderse De la maniobra De Checo Pérez Tira el freno Muy, 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 muy tarde Muy, 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 muy tarde Y bloquea Bloquea Y se va por fuera Y en ese momento No solamente le pasa A Checo Pérez Sino que le pasa También Sebastián Vettel Que ha hecho Un carrerón espectacular La mejor carrera Del año De Sebastián Vettel La mejor carrera Me atrevería a decir De Sebastián Vettel En dos años O sea En dos años Incluso mejor Que la victoria Del año pasado De verdad O sea Muy bien Sebastián Vettel No esperaba esto De Sebastián Vettel En absoluto Pero hablando de Leclerc Lo ha hecho muy bien Durante toda la carrera Momentos recortando Momentos acercándose A otros pilotos Adelantando a Verstappen Aunque es verdad que Verstappen Iba bastante mal Con los neumáticos Haciéndolo muy bien Charles Leclerc Probablemente se merecía El podio también Pero Vettel Ha estado muy listo En esa última curva Se ha dejado el espacio suficiente Con Perez y con Leclerc Para que se pegaran Entre ellos en la curva Y ver si le ha aprovechado El error Vaya si lo ha aprovechado Y se ha colado tercero Y yo me he alegrado muchísimo Porque yo a Vettel Le he criticado mucho este año Y el año pasado también Y no me gustaba Ver a Sebastián Vettel Con este nivel Estamos hablando De un tetracampeón del mundo Yo quiero verle bien Quiero verle rápido Quiero verle demostrar Por qué tiene ese palmarés que tiene Y hoy lo ha hecho Hoy Sebastián Vettel Ha demostrado Que ese palmarés que tiene No es casualidad Que sí, que obviamente Le pilló el mejor coche Claro que sí, por supuesto Con un mal coche no se gana Mundiales Lo he dicho mil veces Pero vale Es un piloto muy válido Es un piloto aún muy válido Para la Fórmula 1 No tiene que retirarse Espero que el año que viene Encuentre confianza En Aston Martin Y espero que de aquí A final de año En Ferrari Prohíban acceder a Binotto Al circuito nunca más Porque hoy sin él Les ha ido espectacular Muy bien Sebastián Vettel Hoy se ha encontrado cómodo Con el coche Y le doy mucho mérito Y para mí Y ya lo digo Le doy el hombre de la carrera Porque este tercer puesto Lo ha conseguido Con otra parada Más horrible De Ferrari Una parada en la que pierde Cinco segundos y medio Si no me equivoco Cinco segundos seguro El y medio Me acuerdo regular Da igual Muchísimo tiempo Que sin ello Igual Hoy estamos hablando De un Sebastián Vettel segundo Que podría haber peleado Con Checo Pérez No lo sabremos nunca Obviamente Estos son cosas que nunca sabremos Pero Sebastián Vettel Ha demostrado Este domingo ¿Por qué? En un momento Ferrari creyó que iba a ser Su nuevo Fernando Alonso Llevaba un año y medio Sin demostrarlo Lo sé Estoy de acuerdo Pero Pero ya a mí me ha gustado mucho Sebastián Vettel Y me ha recordado Pues a Al Sebastián Vettel Que yo recordaba De hace años Al Sebastián Vettel Bueno Al gran Sebastián Vettel Que ha sido con un tercer puesto En Ferrari Que igual tampoco es mucha cosa Sí Pero es que recordemos Hay una parada En la que pierde cinco segundos Y aún así Ha sido capaz De quedar tercero Espectacular Simplemente espectacular Hacía mucha falta Le hacía mucha falta a Vettel Un fin de semana creo Como este Un domingo como este De poder competir Contra su compañero De quedar delante de él Para recuperar confianza Y que el año que viene En un proyecto nuevo Que no será para ganar Seguramente Ya veremos en 2022 Pero que en 2021 No va a ganar Vamos a ver a un Sebastián Vettel Con confianza Con confianza en sí mismo Liderando un proyecto nuevo Y que veremos Donde Donde acaba Esto es De las mejores noticias Que vamos a tener en la Fórmula 1 Porque necesitamos talento Necesitamos talento Necesitamos que Vettel Vuelva a ser el mejor Vettel Que Verstappen Siga siendo el mejor Verstappen Que Hamilton Siga siendo el mejor Hamilton Con eso Ganamos todos Pero todos No yo no gano Porque a mi me gusta Solo que gane este piloto A mi es que solo me gusta Que gane ese Si no gana ese me enfado Bueno no pasa nada Igual es que eres tontísimo Igual tiene cura No te preocupes Y vamos ya así con Para el que muchos También serán el hombre de la carrera Y podría serlo eh De verdad No quiero afirmar Categóricamente nada Pero también entiendo Quien me quiere decir Que Checo Pérez Ha sido el hombre de la carrera Yo por un momento Pensaba que Racing Point Se equivocaba Se equivocaba No parándolo en En Boxers Después de Stroll Pero hay que reconocer Que ya sea Intencionalmente o no Dejarle en pista Ha sido un acierto Porque si alguien Puede gestionar Neumáticos de casi 50 vueltas Es el piloto mexicano Ya lo ha demostrado En su carrera deportiva Y hay algo Vale hay algo Con lo que Me he quedado con dudas No de Checo Pérez Eh Sino de la carrera Ha habido un momento En el que Michael Masi Pues ha activado el botón del DRS Ha dicho venga Ya os podéis pasar Está la pista Lo suficientemente seca Para activar El botón del DRS Y Me da la sensación De que sin DRS hoy Si no hubiera habido DRS En ningún momento De la carrera Hubiéramos vivido Una de las pruebas Más emocionantes Del año Creo que hubiéramos visto Un duelo hasta el final Entre El Mercedes de Hamilton Y el Mercedes Rosario Y el Racing Point De Checo Pérez De los que Guardan época Y además Creo que esa pelea Hubiera hecho acercarse al resto Y hubiéramos visto Un final de carrera Aún mejor Del que hemos visto Entiendo Que si la pista Estaba lo suficientemente seca Tienen que activar el DRS En la normativa Vale Pero Me hubiera gustado Ver esta carrera Sin DRS Y hubiéramos visto Muchos menos adelantamientos Evidentemente Pero creo que hubieran sido Más bonitos En el momento que se activa el DRS Y la pista se estaba secando Obviamente aquí Hamilton Tiene una ventaja sobre el resto Porque tiene el coche más rápido Claro que sí Pero Creo que sin DRS Hubiera sido más bonito de ver No le quito mérito A la victoria de Hamilton De hecho ahora vamos con él Pero hoy Checo Pérez Quizá ha perdido Una muy buena oportunidad De De ganar la La carrera Imagino que muchos mexicanos Que me seguís Estaréis pensando un poco como yo Que igual sin DRS Podríamos haber visto A Checo Pérez Ganar esta carrera Que sin duda Lo habría merecido Pero es que Tampoco se puede decir Que no la haya merecido El heptacampeón del mundo hoy El tío Que iguala a Michael Schumacher Con Espera es que tengo que poner Otra cámara para darle énfasis A esta cantidad Siete Mundiales Siete Mundiales Heptacampeón del mundo Empatado con Michael Schumacher Lewis Hamilton No ha hecho historia hoy Ya la hizo hace mucho tiempo Y hoy ganando Como ganan los campeones Cuando no estás en las mejores condiciones Cuando no tienes el mejor coche De la parrilla Que sí Que el Mercedes es el mejor coche De la parrilla Pero hoy en estas condiciones No lo era No lo estaba haciendo bien Hoy Hamilton no ha ganado Hoy lo importante es que Hamilton No ha ganado Por tener el mejor coche Ha ganado por ser el mejor Y por tener la mejor estrategia detrás Por supuesto Y porque su equipo ha trabajado muy bien Y porque pocos pilotos Y evidentemente también pocos coches Son capaces de gestionar Son capaces de gestionar un neumático 50 vueltas Quiero que veáis Las imágenes De cómo ha quedado El neumático de Lewis Hamilton Al final de la carrera Absolutamente liso Si hubieran caído Las más mínimas gotas En las dos últimas vueltas Tanto él Como Pérez Acaban últimos En dos vueltas Les adelanta toda la parrilla Porque esas ruedas Estaban lisas Pero lisas Lisas Sin embargo Han tenido ese poquito de suerte Los dos Y con una parada Han sido capaces De llegar hasta el final Porque arrancaron en full wet Pusieron intermedios Y hasta el final Y no le ha salido mal No le ha salido mal A Lewis Hamilton Porque también es verdad Que casi nunca Nada le sale mal Y sinceramente Me alegra muchísimo Ver que esta victoria Que ha quedado ya Para la historia Del automovilismo Que es con la que igualan Los 7 mundiales De Michael Schumacher Haya sido de esta manera Porque si se va a recordar Como Lewis Hamilton Igualó a Michael Schumacher No ha sido la típica victoria De Hamilton Si no habéis visto la carrera Y solo os habéis quedado Con la posición Este primer puesto de Hamilton No tiene nada que ver Con los habituales Primeros puestos de Hamilton No ha sido una carrera fácil No ha sido una carrera En la que haya tenido que guardar 4 o 5 segundos Con su compañero de equipo Luego una estrategia Un poquito tal No No Ha sido una carrera De auténtico campeón La que se ha labrado Lewis Hamilton Con un error En la primera vuelta Del que luego se pudo reponer Muy bien Muy muy bien Lewis Hamilton Gestionando Los neumáticos Y gestionando Trabajándose la victoria Desde la primera vuelta Muy 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 bien Muy bien Lewis Hamilton Y me gusta mucho De verdad Que haya ganado la carrera De esta manera Porque Lewis Hamilton También sabe ganar Cuando no tiene el mejor coche Ya lo hizo en su día Con McLaren En la etapa del 2010 2011 y tal Ganó carrera Sin ser el mejor coche Por si alguien tiene dudas De es que Hamilton Solo gana con el mejor coche Bueno Igual es que eres muy joven Y no recuerdas esos años Pero ya ha habido muchas carreras En las que Hamilton Ha ganado sin ser el mejor coche Sin tener el mejor coche Pero es verdad Que en esta etapa híbrida Siempre ha contado Con el mejor coche Hoy Aun siendo el mejor coche Era una de esas carreras En las que el Mercedes No iba tan bien Como suele ser habitual Y sin embargo Ahí ha estado Lewis Hamilton Para llevarse la victoria A la número 94 De su carrera Es increíble Y el séptimo mundial Igualando A Michael Schumacher Muy bonitas Las imágenes De Hamilton emocionado Ahí lloriqueando Un poquito Porque obviamente Te tiene que emocionar Conseguir algo así Diciendo a los niños Que sueñen Niños soñad Niños soñad Que no me entero yo Que no estás soñando Que te mato O sea está Muy bien el mensaje Un poquito Básico el mensaje Lo de soñar Niños que podéis conseguir Lo que queráis Bueno Hace falta algo más Que soñar Para conseguir las cosas En la vida Pero evidentemente No es una mala forma De empezar A intentarlas Podio Al final Lewis Hamilton Checo Pérez y Vettel Ha sido muy gracioso Porque las posiciones Del podio Estaban al revés En Turquía No saben reasfaltar circuitos Pero tampoco saben Colocar podios ¿Vale? Está muy bien Está muy bien todo Y han puesto La bandera de México En Sebastian Vettel Y la bandera de Alemania En Checo Pérez Así que nada Imagino que los mexicanos Estáis súper contentos Por el podio De vuestro tetracampeón Mundial Favorito Y los alemanes Pues oye Contentos con Serge Pérezhausen Como fuera en alemán Yo me reciclo Yo me reciclo tweets Ya lo sabéis Esto lo he puesto en Twitter Me ha hecho gracia Y tenía que reciclarlo En fin Bromas aparte Muy buena carrera Una carrera de las que Hay que volver a ver Una vez en la vida Esta la tengo que volver a ver No sé cuándo Pero esta la tengo que volver a ver Y ver más carreras de este año Porque quiero ver Cuál es la que más me ha gustado Porque no sabría decirlo De nota le voy a dar un 9,5 ¿Vale? No le doy un 10 Pues porque soy un exquisito ¿Qué queréis que os diga? Y por lo del DRS Que creo que nos ha quitado Un poquito de emoción Para el final Pero podría ser un 10 Perfectísimamente Vaya No os preocupéis Si alguien quiere darle un 10 A la carrera Que no se equivoca O sea yo le doy un 9,5 Porque eso del DRS Me ha dejado un poquito frío Me hubiera gustado Ver ese duelo final puro A lo carrera clásica Pero evidentemente Es que el DRS Es una norma que tenemos En el 2010 Y que no me disgusta Ojo Que no me disgusta Y que nos salva Muchas carreras Que podrían ser muy aburridas Pero bueno Entiendo que eso no se puede hacer Si ya estaba la pista seca Tenían que aplicarlo Si o si En fin ¿Quién es vuestro hombre de la carrera? ¿Qué nota le dais a la carrera? Yo ya digo Mi hombre de la carrera Podría ser Pérez Podría ser Hamilton Podría ser Vettel Podría ser Sainz Para mi son los 4 nombres más claros Leclerc No le pongo en este ranking Por ese fallito final Que tampoco es un fallo Porque ya estaba por delante Pero bueno Es verdad Que pasar de tercero a cuarto De segunda a cuarto Perdón Pues al final Es complicado decir Que eres el hombre del día Pero podéis elegir a quien queráis De verdad No os equivocáis O sea Estoy de acuerdo con quien me diga Hamilton el nombre de la carrera Porque hoy se lo merecería Estoy de acuerdo con quien me diga Pérez Y estoy más de acuerdo con quien me diga Vettel Porque es lo que he dicho yo Y con Sainz también Es que han estado muchos Muy 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 bien ¿Sabéis quién está muy bien también? Vosotros Que me habéis aguantado hasta el final Y eso es Un aplauso Un aplauso en cámara secundaria ¡Ole por ti! Que me has aguantado Yo que sé cuánto pone ahí 40 minutos Se supone que los apuntes Tienen que ser más cortos que la carrera Se supone O sea en principio Unos apuntes deberían ser más cortos que la carrera Y con este creo Que no lo voy a cumplir Ya lo siento En fin Eso Dejadme en comentarios vuestro hombre de la carrera Vuestras maniobras Que favoritas Que pensáis Que os hubiera gustado Que hubiera pasado Que os ha parecido Hamilton Lo que queráis comentarme Me lo he pasado muy bien En esta carrera Uno de esos días En los que Me alegro De haber decidido Que esto iba a ser mi hobby favorito Que también lo he decidido A la Fórmula 1 por mí O sea yo vi esto Me emocioné desde el primer día Y dije pues esto se queda En mi cocoro Pero Entiendo que al que le guste el waterpolo También habrá días que diga Buah te has perdido este España Eslovenia De waterpolo Pues sí A lo mejor me lo he perdido Pero no te lo cambio Por lo que he vivido hoy En este gran premio De De Turquía Eso Gracias a todos Por aguantarme hasta el final Si habéis llegado hasta aquí Tiene bastante mérito Recordad Que me podéis seguir en Twitter Donde durante las carreras No paro de poner tweets y cosas Porque voy comentando Todo lo que se me ha pasado por la cabeza Es un no parar Un día me va a prender fuego Twitter Me va a mandar un aviso De por favor para Después En Twitch Donde también hablamos mucho De Formula 1 y de otras cosas Muchísimos directos a la semana Y todos muy buenos La verdad A veces también hacemos el consultorio Que es una sección Donde vosotros desde Discord Entráis en voz En la llamada Como rollo Programa de Radio 290 Y os voy resolviendo vuestras dudas O no O generándoos más preguntas Me podéis preguntar lo que queráis Luego yo ya Decido si responder o no Y ya está Instagram también os recuerdo Y por cierto Tengo que hacer un sorteo en Instagram Del Ride 4 Que es un juego de motos Que me pasaron hace unos días Y después habrá uno Para suscriptores en Twitch De El Dirt 5 Y me estoy acordando ahora Que aún no he diseñado Los carteles del sorteo Lo siento Lo haré No os preocupéis Que lo haré Gracias por ver el video